Bueno, llegamos a la final de Buscando Mi Ritmo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Bueno, espero que estén bien dispuestos porque hay muchísimas sorpresas en este programa. En este sobre tengo el ganador de la semana. ¿Están listos para lo que venga? Ok. Bueno, como todas las semanas, nervios, nervios. Me gustó muchísimo la actuación de Ellie y los Hollywood. Creo que esta semana se merecen el primer lugar. No sentí que tal vez nos arriesgamos, como en ocasiones anteriores, a hacer una versión realmente diferente y eso sí lo hizo Ellie. Ojalá que ganamos esta vez. Bueno, vamos a ver. Ok. Con 29 puntos, el cuarto lugar en Buscando Mi Ritmo es para... ¡Tali! ¡Ya venía cero! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, pues nada, ya. Así quedaron las cosas. Queda en cuarto lugar y dignamente yo me siento muy contenta porque, bueno, al final yo creo que la posición en realidad no habla de lo que tú eres como artista. Ahora es el turno del tercer lugar, con un total de 37 puntos. Lino y Odas lo ubican en el tercer lugar esta semana en Buscando Mi Ritmo. Agradecido, agradecido por todo el apoyo, por darme la oportunidad de hacer lo que tanto amo y me apasiona, que es cantar. Y mil gracias, mil gracias. Para mí es muy importante el tercer puesto también. Bueno, Ellie y José Guillermo, uno de ustedes dos es el ganador. ¿Quién de ustedes será? Con un total de 81 puntos, el ganador de la semana pasada es... ¡José Guillermo Iba Chaco! Por lo tanto, Ellie y los Hollywood obtuvieron el segundo lugar con 49 puntos también. Un aplauso para Ellie. Bueno, no estoy entusiasmada haciendo el segundo lugar, pero está bien, me siento bien. ¡Felicidades! Un beso. Oye, tengo que decir que esto, la verdad es que a veces yo me siento como que esto se sale un poco de las manos de uno. Yo, personalmente, hubiera votado por ella. Pero no dejo de agradecer al público por su apoyo. A mí me encantó la versión que ellos hicieron, no solamente en esta semana con el disque, sino la semana pasada. Él gana siempre. Solo diciendo esto, para mí, es algo súper dulce y me encantó. A lo largo de estas cuatro semanas, cada uno de ustedes ha recibido una puntuación de nuestro jurado y nuestro público. Y esos puntos se han ido sumando. Así que quiero felicitar de nuevo a José Guillermo por ser el que más puntos acumuló en estos cuatro programas. José Guillermo, tu causa, tu causa benéfica, Cake for Kids, se va a llevar 5 mil dólares. Y tú, José Guillermo, te llevas el equipo Ompio. Así que felicidades. Oye, usted, te veo que estás muy emocionado, ¿no? De verdad que sí, en serio. Mi emoción viene un poco de la sorpresa de saber que estamos recibiendo algo previo a quien gana el programa general. Y yo lo he dicho anteriormente, para mí el programa, ganar el programa no es una satisfacción personal, es precisamente poder aportar a la fundación. Ese es mi gol personal, el número uno, mi gol personal. Hoy cerramos una etapa en Buscando mi Ritmo y empezamos otra. Chicos, a partir de este momento, el contador vuelve a cero. Los puntos anteriores ya no cuentan. En estas primeras semanas fueron, pues, una buena base para prepararnos para lo que viene, la presentación de la canción original. Y solo esta determinará el ganador. Bueno, esto es una sorpresa para todos. No pensamos que el contador iba a empezar desde cero, que la última presentación iba a ser la presentación más importante. Así que queden sus oídos decidir. Ahí les veo otra sorpresa. Hoy nuestros jueces opinarán, pero no calificarán. Solo el público elegirá al ganador. ¿Qué les parece? ¡Uh! ¡No se lo esperaban, ¿no? Pues ahora es a Boroni Cuenta Nueva y esta semana nos toca presentar una canción original. A pesar de que hemos ganado cuatro semanas consecutivas invictos de este programa, depende todo. Acuérdense de esto. No van lejos los de adelante, si los de atrás marchan bien. ¡Hola, chicos! ¡Uy, mi Gaby! ¡Hola! Perdonen que los interrumpamos. No, no se preocupen. Mira, Erick, yo quería saber cómo les está yendo, cómo se están preparando para la presentación de hoy, que es algo especial. Sí, sí. Pues, ¿no? Tali, ¿qué canción van a cantar? ¿Tú sientes que está dentro de tu estilo? Ha venido a hacerlo bien fuerte. Sí. Y yo, tú sabes que me quedé con las ganas en esta temporada de oírte a cantar una balada o algo, porque tú eres tan dulce. Escuché la melodía, me enseñaron la canción, me encantó. Entonces, yo estoy entusiasmada porque espero que ellos se adapten todavía un poquito más a mí, un pelito más. Y con eso ya me quedo súper contenta. La canción me encanta y estoy segurísima de que vamos a hacer un súper trabajo. ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¿Está todo limpiocito, ah? ¿Está? Está modito. Eh, está en el camino, ¿no? Hablando de Roma. Bueno, Avenida Cero me trajo a este bar, que es donde ellos suelen reunirse y empezar a inspirarse, a escribir sus canciones y a trabajar juntos. A ver, cuéntenme, ¿qué es muy rockera o qué? ¿Cómo es? No, 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 está más pop. Me gusta, ¿eh? Cuando ya lo metemos a todo y todo, está padre. La canción me pareció súper pegajosa. Enseguida se me quedó en la cabeza, así que eso es buenísimo. Creo que al público le puede pasar lo mismo. La van a disfrutar, se les va a pegar y luego no se la van a poder quitar de encima. Ya, si subí la medio tono, no hay problema. A ver, ¿por qué no probamos el tono original? Prueba el coro. ¿Cómo sería el coro? Se dice... Olvida el pasado, te quiero aquí a mi lado. No, poco a poco, poco a poco. Lujuria mi pecado. Me queda bien, igual podríamos probar el otro tono, nada más para ver ya... Lujuria mi pecado. Estali nos va a incluir a nosotros. Yo siento personalmente que he aprendido mucho con ella a moldarnos a otro tipo de persona. De alguien que llega tan fresco, de repente a la banda y lo hacemos sentir como que ella es un miembro de la banda y te amoldas a esa persona. Y siento que ella va a jalar por nosotros en esta canción. Obviamente me gustaría ponerle mi toque. Ustedes saben que yo soy muy, mucho más balada. Esta canción es el balance perfecto entre lo que ustedes son y lo que yo soy. Bueno chicos, una va a trabajar, ¿no? A trabajar. Ya. Agarra la coba. Agarra. Agarra. No se muevan de ahí, porque después de la pausa llega Siete. Otro ganador del Grammy Latino, para sorprenderlos con su ritmo y sus consejos. Hoy estoy tocando el cielo, mañana me tendrás tocando fuego, y ahora lo que importa es que la vida es corta, y yo soy ese loco que no puede estar.